El país trata de reponerse del apagón que comenzó el pasado jueves. Venezuela va dejando atrás los efectos del apagón que mantuvo al país a oscuras durante varios días mientras el sector privado evalúa los daños que dejó el abrupto corte de suministro eléctrico. Los venezolanos afrontan un nuevo fin de semana de movilizaciones y protestas en las calles, organizadas por la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro. Además, el periodista alemán B.I.Six, liberado este viernes tras permanecer cuatro meses preso en Venezuela, ha viajado este domingo a su país, según ha informado la ONG Espacio Público, que ejerce su defensa. La organización publicó en Twitter una foto del reportero en el avión, haciendo con los dedos el símbolo de la victoria. Carlos Correa, director de Espacio Público, ha explicado que SIX, acusado de vulneración de zonas de seguridad, no tenía prohibición de salida del país y ante esta circunstancia, consideró conveniente regresar a Alemania. Siga aquí las últimas noticias de la crisis venezolana.